¿Qué tal hermanos cristonautas? Mi nombre es Matías Quiroga de Mendoza, Argentina y les comparto la reflexión del lección divina correspondiente al Evangelio para el día lunes 28 de junio. El texto es Mateo capítulo 8, versículos del 18 al 22. En este texto vemos que al Señor se le acerca un escriba y le dice que lo seguirá a donde vaya. El Señor le responde que las aves tienen nidos, que los cerros tienen cuevas, pero que Él no tiene donde reclinar la cabeza. Después otro discípulo le dice, permíteme Señor, permíteme antes que vaya a enterrar a mi padre. Y el Señor le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Bueno, la reflexión que les propongo para este texto se me ocurre porque Mateo pone este texto en la sección que él dedica a los signos del reino de los cielos. Es decir, en la parte donde Mateo relata todas las curaciones y la mayoría de los milagros del Señor. Antes está la tempestad calmada, las diversas curaciones, bueno, etc. Y el hecho de que Mateo ponga este pasaje en esta sección nos indica que él lo interpretó como un signo del reino de los cielos. A menudo podríamos interpretar que el Señor se refiere a que él peregrinaba de una ciudad a otra y que no tenía casa. Pero los invito a reflexionar más profundamente a que el Señor se estaba refiriendo al reino de los cielos. Es decir, él no tenía donde reclinar la cabeza porque él no iba a reclinar la cabeza en este mundo, no iba a ser morada para siempre en este mundo y a descansar en este mundo, sino que su corazón, su misión estaba puesta en el reino de los cielos. De la misma manera nosotros tenemos que aprender del Señor a poner nuestra esperanza y a reclinar nuestra cabeza en el verdadero reino, en la verdadera vida, el reino de los cielos, y no en este mundo y en las cosas del mundo. Les propongo que nos preguntemos si realmente estamos tan apegados a algo en el mundo que nos haga reclinar la cabeza aquí y que no nos deje descansar en el reino de los cielos. Y si estoy dispuesto a darle al Señor cualquier cosa que me pida, que yo deje en este mundo, incluso la propia vida, llegando al extremo, en pos del reino de los cielos. Para profundizar en esta reflexión y en muchas otras reflexiones en clave del éxodo divina tomadas del Evangelio, los invito a ingresar a la página de www.ictistonautas.com o a la página www.fundacionpanet.com. Les mando un fuerte abrazo, me alegro mucho de poder saludarlos y que Dios los bendiga. Nos vemos.